Queridos amigos, estamos en estos momentos con las autoridades de la Unión Educativa Cultura Machalilla. Tenemos acá la clausura de lo que han sido los chicos que han hecho sus pasantías respectivas acá en el GAC Municipal de Puerto López. Podemos apreciar a estos chicos que con mucha alegría y optimismo. Muestren esa alegría, por favor, haber terminado la pasantía, mirando las cámaras, ¿no? ¿Están nerviosos? No, no están. Bueno, conversamos aquí con el señor vicerector. ¿El nombre suyo es? El licenciado Miguel Solediz, un saludo para todos ustedes. Yo soy el vicerector de Cultura Machalilla. Estoy aquí representando a la institución con los estudiantes de tercero bachillerato que han realizado la formación en centros de trabajo aquí en el municipio. Tenemos 30 estudiantes, los cuales culminan exitosamente el día de hoy sus prácticas que les servirán para que sean futuros bachilleres del Ecuador. Y sin duda ellos han estado en algunas áreas, ¿no? Que les va a servir mucho en el proceso de formación. Por supuesto, aquí hay algunas áreas, contabilidad, tributación, hay lo que es gerencia, talento humano, todo eso. Muchas gracias, vicerector. Aquí tenemos a la tutora. Soy una tutora de los de tercero bachillerato del área técnica. Sí, agradecemos a la institución que nos abrió las puertas para que los chicos practicaran cuando se encuentren en el campo laboral. Para ellos esto es muy indispensable. Y por qué no una entidad pública que presta las debidas facilidades para los chicos. Y como ellos son de la parte técnica, entonces se les ha ayudado mucho en las áreas que han estado, por ejemplo, en rentas donde utilizan bastante la contabilidad, la tesorería y las diferentes unidades, departamentos que estuvieron. En este caso les deseamos lo mejor a ustedes como institución y a los chicos que sigan adelante en su proceso como profesionales. Sí, por supuesto. Para eso es que se los formas en las diferentes unidades. Estamos hoy día aquí porque van a proceder a hacer la clausura y entregarles un certificado por el proceso que han llevado. Por parte del GAC Municipal de Portugués. Tenemos un representante de los estudiantes. ¿El nombre tuyo es? Gino Tumbaco. Ya, Gino, cuéntanos. ¿Qué aprendiste acá en el municipio? Aprendí muchas cosas. La amabilidad de aquí en el municipio es bonito. Y aprendí a hacer muchas cosas. En mi apartamento estaba lo que es planificación, lo que se hace, permiso de funcionamiento, uso de suelo, todo eso. He aprendido lo más importante. ¿Y cómo se trabaja acá en la institución que rige los destinos del cantón? Claro, sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y con la alegría que acá muestran los estudiantes, les deseamos lo mejor a ustedes. Que sigan adelante, señor vicerrector y tutora. Con imágenes de Silvio Mero, desde acá del GAC Municipal de Portugués. Informo para ustedes, Tony Quijije.